Buenas tardes, bienvenidos a Enlace 13, periodismo a profundidad en nuestras regiones. Estas son algunas de las historias que tenemos para hoy. Hoy en Enlace 13. Cuidado con el Chagas. Esta enfermedad que genera daños al corazón y se transmite por la picadura de un mosquito sigue generando casos en el Casanare. Las autoridades adelantan campañas de tamizaje y prevención. Llega el Plan Casabe. Más de 20 mil familias vulnerables del Meta se beneficiarán con este programa que entrega raciones diarias de alimento y está llegando a varios municipios del departamento. Calor en aumento. Pese a las lluvias en el país, en algunas regiones como el Tolima, el calor se ha intensificado llegando a temperaturas cercanas a los 40 grados. Autoridades hacen un llamado para prevenir emergencias. Diversión para todas las edades. Con actividades como música, danzas y hasta un reinado, varios adultos mayores en Guatavita pasan días felices y aprovechan el tiempo libre fortaleciendo sus habilidades. Estoy más en Enlace 13, periodismo a profundidad en nuestras regiones. Las autoridades de salud en el Castanare han reportado en lo corrido del presente año varios casos de Chagas agudo, una enfermedad que puede afectar seriamente el corazón y que se registra generalmente en zonas húmedas selváticas. Campañas de tamizaje y prevención en las comunidades son algunas de las estrategias para frenar el contagio. Johan Solano tiene el informe desde Yopal. Casanare es uno de los departamentos con mayores reportes de pacientes de Chagas, pues el pito que transmite esta infección tiene una gran presencia en las zonas rurales del departamento. La enfermedad de Chagas, también conocida como tripanosomiasis americana, es una enfermedad parasitaria común en Latinoamérica y su principal característica es la causa de problemas cardíacos serios. El Chagas es una infección, es una infección que se transmite a través de un vector que es conocido como el pito, que al ingresar entra un parásito al cuerpo y posteriormente en su fase crónica puede producir afecciones al corazón, una dilatación del corazón. El departamento de Casanare es un departamento endémico para la enfermedad de Chagas, es decir que tenemos todas las condiciones para que se presente la enfermedad. Tenemos el vector, tenemos el parásito circulante y tenemos los huéspedes que somos nosotros. Aunque no se trata de una enfermedad incapacitante, es una afección con la que los pacientes deberán vivir el resto de sus vidas bajo supervisión médica y con medicación permanente. En el momento que uno diagnostica la enfermedad, pues a pesar de que uno conoce los procedimientos y todo, siempre le da muy duro a uno en la parte emocional. Yo he escuchado que la persona que tiene Chagas está relacionada con el corazón y que de pronto me dio como un poquito de susto que de pronto me iba a morir porque era portadora de esa bacteria. Ante todo, digamos que soy una persona creyente en Dios y confío mucho en él. He visto mucho la vida saludable de mi papá y de mi mamá. Seguramente tuvo esta enfermedad también desde niño, me imagino, porque él sí vivió en el campo la mayor parte de su vida. En Casanare, al igual que en otras zonas del país, se realizan constantemente jornadas de detección de Chagas, pues diagnosticarlo a tiempo ayuda a disminuir el impacto de sus síntomas. Hemos mejorado mucho en pruebas diagnósticas para su detección. Hace algún tiempo se hizo aquí en Casanare la prueba piloto para validar el diagnóstico o el algoritmo diagnóstico para la detección de las pruebas de Chagas, para que fuera más fácil detectarlas y reducir los tiempos de espera de las personas. En la actualidad se implementa la iniciativa Cuida Chagas, un convenio liderado por el Instituto Nacional de Salud, en coordinación con la Secretaría de Salud Departamental, con el que se busca disminuir el impacto de la enfermedad en el departamento. A la par de las brigadas médicas, se adelantan jornadas pedagógicas con el fin de capacitar a los habitantes de las zonas alejadas en la identificación del pito transmisor de la enfermedad y la detección de los síntomas para dar aviso a las autoridades de salud. Desde Yopal informó Johan Solano para Enlace 13. Más de 20.000 familias serán beneficiadas en el departamento del Meta con el Plan Casabe, un programa que entrega raciones diarias de alimentos a población vulnerable. Este plan ha llegado a municipios como Restrepo, pero se está extendiendo a todo el departamento. Sergio Guevara tiene el informe. Hasta los 29 municipios del departamento del Meta llega el Plan Casabe, un programa de la gobernación del Meta que busca brindar alimentación y nutrición a las personas vulnerables, pero además que también tiene un componente social que aquí, en Enlace 13, se lo damos a conocer. En el departamento del Meta, Casabe entrega 20.910 raciones diarias, de las cuales 9.750 son de Villavicencio y 11.160 repartidos en los municipios restantes. Este programa tiene un componente que no solamente agotamos con la entrega de una ración en caliente de lunes a viernes a nuestros beneficiarios, sino que tiene un componente social y es el apoyo, la orientación de un equipo interdisciplinario que tenemos, donde las psicólogas visitan estos hogares de nuestros beneficiarios, identifican situaciones que nos puedan determinar la implementación de una ruta, la activación de una ruta de atención a nuestros beneficiarios. La generación de empleo que se da a partir de este programa es de gran impacto para el departamento, dado que Casabe emplea a 575 colaboradores que se encuentran en todos los puntos del Meta. Muy bueno el servicio de Casabe, porque uno se ahorra lo del almuerzo, y desde el año pasado estoy aquí hasta el día de hoy. Le dan a uno ensalada, su frutica, todo bueno. Llegó un mensaje al celular del barrio, un grupo del barrio, entonces que los que estuvieran interesados en recibir el beneficio, y pues nos dijeron que viniéramos al punto de encuentro y traer los documentos, copiar los documentos de cada uno y ya, nada más. Como estas son las raciones que se reciben en todos los municipios del departamento del Meta, buscando generar una alimentación y una nutrición balanceada en todos los beneficiarios. Damos permanentemente a nuestros usuarios un acompañamiento, en casos de violencia de género, casos de adulto mayor en abandono, casos de maltrato infantil, no solamente los detectamos, sino que acompañamos a nuestros usuarios en toda la ruta, para que se sientan, es el respaldo del programa Cazave, que es un programa social. Me parece un buen servicio, y es muy beneficiario para las personas que pronto no contamos con un buen recurso económico. Además de llegar a los 29 municipios con alimentación y nutrición, Cazave también brinda apoyo psicosocial a todos sus beneficiarios, buscando garantizar un trato digno y fortalecer su bienestar. Y así es como finalizan las jornadas de alimentación en el departamento del Meta, cumpliendo con Cazave, un programa que busca alimentar bien a sus beneficiarios. Desde el departamento del Meta, para Enlace 13, Sergio Guevara. Personas con capacidades diferentes y madres cabezas de hogar son ahora guías que lo pueden llevar a recorrer el municipio de Subachoque. Gracias a un programa municipal que les permite aprender de turismo y ponerlo en práctica, generando recursos para ellos y sus familias. Carolina Escandón nos tiene más detalles de esta estrategia. Hola, cordial saludo. Son cuatro las personas que hacen parte de este grupo de turismo inclusivo y los cuales se reúnen cada fin de semana para dar a conocer los puntos turísticos más importantes del municipio. Subachoque en Cundinamarca tiene diferentes sitios para visitar, como el Parque Principal y el Embalse Pantano de Arce. Pero, ¿qué sería de un lugar como este sin un guía turístico? La administración municipal le brinda la oportunidad a la comunidad de cumplir con este papel y como factor adicional es turismo inclusivo. Ahora soy voluntario del Instituto de Deportes, Cultura y Turismo. Mi intención muy clara es poder vincular a toda la gente de la comunidad con algo muy especial y es el tema como de inclusión de discapacidad. Entonces tenemos una persona con limitación visual que es la que nos acompaña en el parque principal, es una persona muy comprometida. Brindar esa información y darle la importancia a las personas con discapacidad, no solamente visual, sino auditiva, en silla de ruedas, etc. a cada municipio para que las personas se den cuenta que nosotros también tenemos la oportunidad de salir adelante. Alfonso es ciego, pero conoce perfectamente el parque principal y puede contar todas las historias que rodean el lugar. Él es muy informativo, no sé, te hace saber acerca de todo lo que, no sé, la naturaleza que nos rodea. Se le da la oportunidad de ayudar, siempre está aquí los fines de semana él, ayudando a los turistas y diciéndoles, porque aquí hay mucho que hace, Pero la inclusión no solo tiene que ver con alguna discapacidad. Constanza es madre, cabeza de familia y guía a los visitantes a lugares llenos de naturaleza. Tengo cuatro hijitos, entonces efectivamente entre semana estoy con los niños, los llevo a estudiar, los recojo. Cuando me sale de pronto alguna caminata entre semana, pues entonces aprovecho. Este es el embalse Pantano de Arce, un lugar para la contemplación. Por eso los guías hacen énfasis en no arrojar basuras, siendo entonces la conciencia ambiental una de las premisas del turismo en Subachoque. La idea es que esta agua es para el municipio de Subachoque, entonces hay que cuidarla, entonces es para contemplación. Aquí en el embalse no podemos nadar, no podemos meter barcas ni nada de eso. Esta es una oportunidad para que las personas tengan un ingreso económico y ocupen su tiempo libre. Esto de la guianza ha sido una gran oportunidad de cuidar el territorio y poder conseguir un ingreso económico. El Instituto de Turismo también incluye dentro del programa capacitaciones en turismo y primeros auxilios dirigido a los guías. Actualmente se está inaugurando un punto de información turística en el que los visitantes pueden conocer de estos lugares y ellos mismos luego son referenciados con los guías. Desde el municipio de Subachoque, en el departamento de Cundinamarca, informó Carolina Escandón para Enlace 13. Gracias, Caro, qué buen plan. En Enlace 13 es momento de hacer una pausa, pero en minutos volvemos con más información. Pese a las lluvias en el país, en algunas regiones como el Tolima, el calor se ha intensificado llegando a temperaturas cercanas a los 40 grados. Autoridades hacen un llamado para prevenir emergencias. Y más adelante. Con actividades como música, danzas y hasta un reinado, varios adultos mayores en Guatavita pasan días más felices y aprovechan el tiempo libre fortaleciendo sus habilidades. Estamos en Enlace 13, periodismo, profundidad en nuestras regiones. Gracias por seguir con nosotros en Enlace 13 con todo lo que ocurre en nuestras regiones. Pese a las lluvias que se han registrado en el país, en algunas regiones como el Tolima, el calor se ha intensificado llegando a temperaturas cercanas a los 40 grados. Las autoridades han lanzado algunas campañas de prevención para evitar emergencias por este fenómeno. Estefani Martínez tiene la información. El departamento del Tolima está viviendo intensas oleadas de calor que han llegado a superar hasta los 40 grados centígrados. El departamento del Tolima ha registrado una intensa ola de calor. Según el reporte del Ideal, los municipios de Ambalema, El Espinal, Purificación, Coyayma y Natagaima registran las temperaturas más elevadas. Estamos viviendo en este momento en el departamento del Tolima una transición de más lluvias a menos lluvias y una temporada de calor que se viene presentando a lo largo y ancho del departamento del Tolima. Ya uno no puede salir a la luz del sol ni exponerse tanto después de las 10 y media de la mañana porque ya siente uno que le pica la piel, que se quema. Mientras las temperaturas en el departamento del Tolima sigan aumentando, es indispensable mantener las recomendaciones de los expertos en materia de salud y prevención de incendios forestales. Las recomendaciones desde la Gobernación del Tolima y la Secretaría de Ambiente y Incendios Riesgos a la gente que tenga cuidado, que usemos el bloqueador, que usemos sombrilla, que usemos unos elementos para proteger un del sol, que estas temperaturas están elevadas en todo el departamento del Tolima. En estos casos lo más importante es prevenir. Por eso la ciudadanía debe atender las recomendaciones, resguardarse en lugares frescos, mantener a los animales domésticos y de pastoreo bajo la sombra y dar aviso frente a cualquier emergencia. informó desde Ibagueto, Lima, Estefani Martínez para Enlace 13. Los adultos mayores de Guatavita tienen la oportunidad de participar en actividades lideradas por el municipio para aprovechar el tiempo libre y divertirse. Una de ellas es el tradicional reinado en el que no solo todos se ven bellos, sino que resaltan sus habilidades. Oscar Roballo tiene el informe. Hola Belsi, estamos en Guatavita, en donde se lleva a cabo el reinado del adulto mayor, una experiencia muy importante que integra a esta comunidad. El programa Semillas de Amor, que se realiza en el municipio de Guatavita, es el encargado de organizar el reinado de los abuelitos, que en la versión 2023 dejó como ganadora a doña María Concepción, una victoria que, por el poco tiempo de preparación que tuvo, no se imaginaba que alcanzaría. Me siento muy contenta, no pensé, pensé que era por ahí, no, yo no pensaba que fuera reina, quería ir a participar, pero gracias a Dios aquí estamos. Ella lleva cerca de seis años formando parte de este programa, su familia es su inspiración, y a pesar de las adversidades propias de la vida, se siente afortunada porque como reina seguirá contando con el apoyo incondicional de quienes la rodean. Mis hijos son ocho hijos, yo quedé viuda hace dos años, el COVID se llevó a mi marido, y ahí con ellos vivo, pero son muy buenos conmigo. El ganador de este reinado pasará por pruebas artísticas, culturales, y también algunas preguntas que harán los jurados para determinar quién tiene las habilidades, y por supuesto quién tiene las características para poder llevarse la corona. Los jurados tuvieron en cuenta durante las pruebas aspectos como la capacidad de expresión, los dotes artísticos, y las habilidades comunicativas, cualidades que demostró doña María Sabina, quien obtuvo el virreinato, un logro que disfrutó mucho. Con mucha alegría, mucha emoción, y una bendición de Dios con todo el grupo que hubo, de talleristas, de abuelitos, de las personas que vienen a apoyarnos. Este reinado es tradicional para esta comunidad, alrededor de esta iniciativa se congregan las personas que hacen un homenaje a la sabiduría de los abuelitos, y a la necesidad de brindarles espacios de integración dentro de los diferentes programas. Es una trayectoria del reinado de nuestro municipio, se convirtió realmente en el sueño de los abuelos, este programa lleva años. Este es un programa donde prácticamente lo que se hace es como resaltar las capacidades que tienen cada uno de los abuelitos, ese amor y esa convicción por Guatavita. Son cerca de 160 abuelitos los que participan de las diferentes actividades, entre ellos se eligió a los cuatro finalistas y a la ganadora. Ahora, doña María Concepción tendrá la responsabilidad y el honor de representar a su comunidad en el certamen regional. Esta comunidad de adultos mayores vivió una jornada maravillosa que dejó como ganadora a la señora María Concepción. Ahora, ella defenderá la corona a nivel provincial. Desde Guatavita, informa Oscar Robayo para Enlace 13. Llega el momento de saludar a Jessica Mutis y conocer las historias de esas personas que ven en el emprendimiento el futuro de sus regiones. Mostrando las creaciones que hacía hace algunas décadas con cuero y mucha imaginación, Mariela Romero afirma que esta destreza y pasión por el arte llegó por la necesidad y trascendió entre generaciones y no solo sus hijos escogieron este camino en diversas ramas sino también sus nietos como es el caso de Marcela Crespo quien con tejidos en macramé sigue la tradición. Pues realmente el arte llega cuando encuentras ese tipo de inspiración y encuentras algo que te gusta realmente. Entonces, mi último trabajo trabajé en una empresa donde decoraban, hacían decoraciones para el lugar. allí me di cuenta que manejaban una línea de macramé y pues no nos enseñaban simplemente nosotros lo vendíamos. Cuando yo terminé de trabajar ahí empecé a investigar acerca de este arte y pues me llamó mucho la atención desde el primer momento en que vi el primer video de cómo se tejía, de cuáles eran las técnicas, los tipos de nudos. Yo me veía colgada de trabajo tanto que les decía yo ven aquí se puede hacer esto aquí sobre todo a las niñas porque fueron cuatro mujeres dos hombres a ellas hasta los ellos también enebren ustedes agujas miren los hilos vayan trámenes esto o las chicas ayuden aquí se puede hacer y la necesidad obligó a todo el mundo a trabajar. Marcela está estudiando administración de empresas cuenta que decidió emprender hace un año y ha ido descubriendo su nicho de mercado. Actualmente se ha centrado en las mascotas quienes la han apasionado durante toda su vida. Cuando yo empecé con mi emprendimiento la idea surgió de querer crear algo diferente que fuera cómodo para los animales nosotros o bueno yo utilizo este material que es cotón de algodón que es un material que es ligero no es pesado y aún así tiene la resistencia para pues hay animales que son pues tienen mucha fuerza este material es rígido a la vez. Hace ocho meses Marcela empezó a desarrollar su línea especializada en mascotas la cual está pensada en su comodidad. Además de las correas y collares el hogar también es otro de sus objetivos por ello ha creado tapices tapetes espejos decorados llaveros y hasta una línea navideña. Marcela ha encontrado digamos en el arte también esa forma de poder expresarse y sentirse auténtica de sentirse que es algo de ella que es algo propio que le sale de las venas entonces eso es lo que le da una identidad a sus productos a lo que ella hace el amor que le pone a las cosas porque tú ahorita lo decías lo más bonito en la vida es uno trabajar en lo que le gusta porque eso se nota eso se refleja en el trabajo que uno hace y eso no sé da un valor agregado a las cosas o sea tienen una calidad diferente. Esta familia emprendedora seguirá apostándole a la creación de productos artesanales por ello en los planes de Marcela está elaborar bolsos hechos con macramé y piedrería innovando así en el mercado y traspasando fronteras con las diversas ferias en las que participa En enlace 13 es momento de hacer una nueva pausa pero en minutos regresamos con todo lo que ocurre en nuestras regiones Si quieren disfrutar de la buena música no puede perderse la programación que tiene preparada la Orquesta Sinfónica Nacional para cerrar el mes de junio En minutos les contamos Estamos en Enlace 13 Periodismo a profundidad en nuestras regiones Gracias por seguir con nosotros aquí en Enlace 13 con el informativo que une nuestras regiones Y es momento de conocer la información cultural de nuestras regiones Liz Ardila nos cuenta cuáles son esas actividades que hacen parte de la agenda Hola Liz Hola Mabel La Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia presenta dos conciertos para cerrar la programación del mes de junio Uno de ellos es en el Teatro Julio Mario Santo Domingo Si usted quiere disfrutar de la buena música tome nota de esta agenda La Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia se prepara para cautivar una vez más al público con sus próximas presentaciones Un elenco de talentosos músicos y un repertorio lleno de ritmo percusión y sabor latino se darán cita en diferentes escenarios La temporada comienza este 24 de junio a las 4 de la tarde en el Auditorio Fabio Lozano con un espectáculo de tres jóvenes solistas quienes fueron ganadores de la convocatoria que se realiza anualmente para descubrir nuevos talentos quienes nos deleitarán al sonido del clarinete saxofón y violín La programación 2023 de la Sinfónica Nacional de Colombia tiene básicamente tres niveles de trabajo uno muy fuerte en los teatros más importantes de la ciudad de Bogotá fundamentalmente el Teatro Colón del Centro Nacional de las Artes que es la casa de la Sinfónica Nacional tenemos conciertos también en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo uno de los teatros más prominentes y de mayor programación internacional y aquí donde estamos en el Auditorio Fabio Lozano de la Universidad Jorge Tadeo Lozano tenemos también otra serie de conciertos La segunda entrega se dará este sábado 28 de junio a las 8 de la noche en el Teatro Julio Mario Santo Domingo La Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia Itambuco ensamble de percusión mexicana que cuenta con una carrera de 30 años y nominaciones a los premios Grammy deleitarán a los asistentes con la interpretación de varias obras musicales dentro de ellas se encuentra la pieza metal de treboles Esta obra orquestal estará bajo la dirección de Katherine Larsen Maguirre de Reino Unido quien hizo parte de la ópera cómica de Berlín durante 10 años como fagotista principal Así que la programación de las sinfónicas para no perdérsela y sobre todo estos grandes conciertos Prepárate para dejarte llevar por la majestuosidad de la música y disfrutar de un viaje sonoro junto a la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia Así termina esta emisión de Enlace 13 pero recuerde que usted puede ver todas nuestras emisiones en nuestro canal de YouTube Enlace 13 y también contarnos lo que pasa en sus municipios a través de las redes sociales del Canal 13 Quédese con nosotros y disfrute de las mejores producciones Recuerde que también puede seguir nuestra señal en vivo en la página web www.canal13.com.co Los esperamos en una próxima emisión de Enlace 13 Periodismo a Profundidad en nuestras regiones Colombia Potencia de la Vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!